Y bien, como sabemos, ya han salido unas ordenanzas, unos decretos de la alcaldía declarando zona rígida e incompatible con el transporte y la comercialización de alimentos al mercado, el ex mercado mayorista en la parada, es decir, ya no podría ni siquiera ser mercado minorista y la idea es convertir eso en un parque, en fin, habrían otras instalaciones ahí pero hay toda la zona de los alrededores, el Cerro San Cosme, en fin, que ha estado íntimamente vinculado a la parada y la pregunta es qué vamos a hacer ahora con toda esa, digamos, esa región urbana en la que hay mucha delincuencia, hay mucho pandillaje, en fin, se necesita toda una tarea de regeneración urbana por decirlo así, ¿no? De resocialización, en fin. Estamos con el alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Ayscorbi, con Raúl Castro que es antropólogo y periodista, que publicó justamente un artículo en El Comercio el martes llamado ¿Qué hacer con la parada? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va a quedar? Buenas noches, Jaime. Bueno, alcalde, ¿qué se va a plantear, cómo se va a manejar todo este asunto que es muy complejo desde el punto de vista social, es decir, ¿cómo se va a manejar? No es indudable que la parada ha ido generando con el tiempo un problema pues muy grande ya hablamos a nivel de Lima Metropolitana, no sé, si tú creas un espacio y una función para ejercerla hasta un determinado límite de población, por decirte, el caso de la parada que debió tender a una población que no pasara los dos millones de habitantes y ahora está tendiendo a ocho, los problemas han sido enormes. La decisión de crear el mercado de Santanita la tomó el presidente de la ONU en el primer gobierno o sea, por el año 64. O sea, vamos a tener bodas de oro del traslado, ¿no? En estas circunstancias. Entonces, eso es increíble que nuestro país demore estos grandes proyectos fundamentales para la ciudad en estos lapsos increíbles y que también los políticos que ofrecen, que se presentan en las elecciones, que pasó en los últimos años, ¿no?, con el tema de la parada y no se da solución y no se toma la decisión del traslado, es decir, ponemos fecha y cumplimos la fecha ocasiona estos problemas porque indudablemente ahora ha habido un congresista que ha presentado proyecto de ley para privatizar la parada. Entonces, esas cosas inconcebibles porque el tiempo va generando una serie de intereses, una serie de... y en este caso una serie de complicaciones. Con una población que yo la conozco, pues conozco a la población de San Cosme, conozco a sus dirigentes, conozco a las excelentes personas que están ahí, viven ahí, trabajan ahí y me parece increíble cuando se ha mencionado por todos lados como si bajaran de los cerros, como si estuvieran bajando del cerro, incluso del Pino, cuando sabemos que toda esa masa que ha habido ese día, yo te aseguro que si sacamos el DNI de cada uno de la Viteria es un porcentaje menor. Entonces no es que bajaron de los cerros, no es que estamos con una población que hay que protegerse, la población, cuidado con la población, no. Yo vengo trabajando con ellos, hemos empezado un programa desde hace dos años en Cala tu calle para ir recuperando lo que podemos hacer a nivel distrital por ahora, pero tenemos que pensar en el nivel metropolitano porque la Viteria es una zona central de Lima. Está llegando ahí, ya ha llegado la primera línea del tren eléctrico y ahora debe llegar la estación de 28 de julio con aviación, que es ya el complemento para que de cualquier punto de la ciudad tú llegues a este centro. O sea, la posibilidad que tiene como ubicación geográfica la Viteria y especialmente la zona de Gamarra y San Gómez es extraordinaria. Hay que hacer el proceso ya de renovación urbana. Ya con el Ministerio de Vivienda empezar a trabajar porque es algo que compete al gobierno central, al gobierno metropolitano y al distrital en esas tres instancias. Entonces, nos hemos reunido, el lunes nos hemos reunido con el primer ministro y cinco ministros de Estado y hemos contemplado este tema y estamos iniciando ya algunas acciones inmediatas que son necesarias. Por lo pronto, mañana empieza un abastecimiento para las madres estas y algunos varones que venden la chauchilla, lo que se llama la chauchilla. O sea, se vende mayoristamente, después minoristamente y después quedan unos rezagos que hay un grupo que se calcula y hemos calculado nosotros en la municipalidad de 200 familias que viven de eso. Entonces, para esas 200 familias mañana empiezan a funcionar dos comedores en manos de la iglesia, de la iglesia católica. Entonces, eso comienza mañana como algo de emergencia. Y paralelamente ya, otras medidas que estamos tomando que se han comprometido y empezar a involucrar a la juventud en preparación para oficios menores a través de un programa del Ministerio de Trabajo. Y también inversión en muros de contención, le he dejado en las manos del ministro Jiménez, proyectos con SNIP, que eso es importante ahora, con SNIP, siete muros de contención. Y que la mano de obra intensa sea tomada por estos trabajadores. ¿Muro de contención? ¿Para qué es? El problema de la construcción en los cerros son los deslizamientos. Hemos visto ya en varias zonas como hay deslizamientos y muchas veces, al instalar tuberías de agua, desagüe y evacuación de aguas servidas, que tienen filtraciones y no se controlan, debilitan los muros. No los muros, sino las laderas. Entonces, hay que hacer muros de contención de manera que no se produzcan esos deslizamientos. Ahora, el alcalde veo que tiene un diagnóstico de la población que vive ahí, completamente distinto al de Raúl Castro, que más bien señala que aquí, en fin, la población está muy vinculada a la delincuencia, la mayor parte de la delincuencia de Lima viene de esta zona, dice Raúl, y que aquí hay los atracadores, los apretadores, los reponedores, en fin, toda una gama de distintos tipos de... Sí, a partir de lo que uno puede ver de estudios y de trabajos de campo ahí, estoy hablando de antropólogos y sociólogos, por un lado, y por otro, es la percepción que tiene el ciudadano de todo Lima sobre el distrito. Existe, pues, un juicio formado en el sentido de que en esta zona, que efectivamente no es solo la Victoria, sino también es el Agustino y el centro de Lima, opera y se desarrolla un circuito económico de actividades delictivas. Parte fundamental ha sido la parada durante 50 años, como bien ha dicho el alcalde, pero también hay otras manifestaciones. Todos los limeños que tenemos auto, en algún momento, hemos tenido que pasar por la Avenida México para que nos repongan el parabrisas que nos robaron días antes, ¿no? Tacora lo fue, en algún momento. Y, por supuesto, hay también un comercio de drogas altísimo, que en algunos estudios indican que grandes centros de abasto de esas drogas están ahí, en esa zona. Entonces, no es que, digamos, haya un registro policíaco de número de crímenes cometidos. Lo que hay es estudios de que efectivamente funciona un circuito económico asociado a la delincuencia y, por otro lado, la percepción, con encuestas como de esta organización, Nuestra Ciudad, que indican que 4 de cada 10 habitantes de La Victoria han sufrido un robo. Y la percepción, incluso dentro de La Victoria, es de que 8 de cada 10 personas indica que sienten que el distrito es inseguro. Es muy alto, o sea, en el sentido de que ocupa el antepenúltimo lugar en toda la tabla de distritos de Lima, ¿no? Después está San Juan de Miraflores y después RIMAC. Pero, a juzgar por estos antecedentes, por esta evidencia, está claro de que hay que hacer algún tipo de trabajo directo de gestión, de manejo de esta economía subterránea clandestina que está, este, haciendo, digamos, causando consecuencias. Y que estaba, me imagino, que estaba imbricada con el mismo mercado. Así es. ¿Desaparecido el mercado? Así es. ¿Dónde van a ir, por un lado, todos aquellos que trabajaban, digamos, es evidente también que hay un cobro de cupos, en algún sentido, en las actividades económicas? ¿Dónde va? O sea, ¿a quiénes van a cobrar ahora? O sea, los drogadictos que estaban circulando por ahí, que es una masa fuerte, grande, en algunos casos se han indicado que pueden ser hasta 5.000. ¿Qué hacemos con toda esa gente que iba alrededor del mercado y que las sobras comía? Entonces, ahora el problema se va a desplazar a otros distritos. Entonces, se trata, y en eso le doy toda la razón al alcalde, de enfocar el asunto no desde la perspectiva únicamente de un distrito o de una gestión, en este caso la suya, sino cuál es la mirada integral de esta triple mesa, Estado, gobierno municipal y gobierno local, a partir de temas específicos como es seguridad ciudadana, criminalidad, y sobre todo, seguridad, digamos, ya del usuario diario. Vamos a ir a una pausa, regresamos con intervención del alcalde sobre este punto. El amor es uno de los remedios más fuertes. Seguro Oncológico Integral de RIMAC, creado con amor para ayudarte a prevenir y combatir el cáncer. Preocúpate menos. Todo va a estar bien. RIMAC Seguros. Compartir es bueno, pero compartir y ayudar es buenísimo. Por eso, cada vez que nos visites, podrás donar desde un sol para ayudar a los niños de la Clínica San Juan de Dios. Únete a la Teletón KFC. Buenísimo. Quería completar ese sueño. Tener una casa. Yo pensé que era un proceso más largo, pero fue rápido, ¿no? Fue así, bum, bum, bum. Ya cuando vinimos acá, mi hijo fue el que más vio el cambio. Porque ha dado un cambio tremendo. Ahora está feliz porque tiene la banda, viene, hace un bullito, pero antes no podía. Cuando ya sea famoso, de repente voy a ser tu manager, le digo. No hay nada como estar en casa, en tu casa. Interbank presenta Ahorro Casa. Ahorra desde cuatro meses y podrás acceder al crédito para tu casa propia. Interbank. El tiempo vale más que el dinero. Bueno, alcalde, hemos escuchado que la cosa es un poco más compleja desde el punto de vista de la organización delincuencial que podría haber ahí. El problema de la patología social, digamos. Exacto, y se exagera. Yo veo, con toda la buena intención que hay, pero porque son estudios. Y de estudios en el Perú estamos ya un poco hartos. Todos estos diagnósticos de las instituciones que estudian el drogadicción, que no están en el campo. Y no dan soluciones en el campo, que es lo que necesitamos. Por supuesto que yo he encontrado un distrito muy difícil. Pero, indudablemente, como dicen, la percepción. Y la percepción es una, la realidad es otra. Y no dice nada, por ejemplo, de la criminalidad y los suicidios que se han reducido en 30% en nuestros primeros dos años y medio. Porque no interesa. Eso no es noticia. La noticia es... La noticia solamente es la noticia mala. Y ya lo sabemos, porque se nos pone sobre alerta. Y nos roban y esto y lo otro. Y ha disminuido. Los mismos estudios de Ciudad Nuestra dan unos índices interesantísimos. Que han mejorado muchísimo, pero no se mencionan. Eso no interesa. Los índices, esos... Pero entonces, en el Cerro San Cosme, en todas estas zonas que rodeaba la parada, ¿es una zona normal? No, no, no. Es una zona muy difícil. Por eso, yo dije, es un cáncer que se ha ido formando y lo hemos ido permitiendo. Y que, indudablemente, los cogoteros y estos que... Algunos salen de San Cosme, pero ¿de dónde salen los demás? Y mencioné ahora, esa turba no salió del Cerro San Cosme de ninguna manera, ni del Agustino. Algunos habrán bajado, sí. Pero ¿de dónde está la masa fuerte? ¿De dónde vino? ¿Por qué no averiguan eso? ¿Dónde están las mafias más organizadas? ¿Dónde están los grupos más fuertes, por ejemplo, de construcción civil? ¿Dónde hay gran construcción? Esta organización que se llama GREVAS, que ha salido a la luz ahora, Gremio de Resocialización de la Victoria o algo así, que agrupa a una gran cantidad de personas que han eventualmente estado en la cárcel o han sufrido alguna clase de problemas de drogadicción o lo que fuese, y aparentemente quisieran resocializarse, pero la información que se da es que ellos fueron contratados precisamente por los comerciantes para atacar a la policía. No, 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 es que esa resocialización no es solamente de la Victoria, es, digamos, esta organización. Nosotros hemos trabajado con algunos expresidarios jóvenes y muchos han sido reinsertados. Yo creo que el principio no es malo, lo importante es la continuidad. Tú conoces al padre Chiqui, por ejemplo, en el Agustino, trabajó muy bien, y sin embargo dicen, bajan del Cerro del Agustino. Y ahí se hizo un trabajo excelente. Entonces esas cosas son las... De cosas no se puede hacer acá. Pero el padre Chiqui ha estado con nosotros. Yo aquí lo conocí, en este canal, no recuerdo en qué programa, y después ha estado reuniéndose con nosotros y es un convencido del tema de resocialización. Entonces no hay que dejarlo de lado. Por eso decía, acción, trabajo y no estudios. Estudios que nos dan un panorama como... Yo pongo el ejemplo y lo digo con toda franqueza. El Cerro nos da cada vez unas informaciones extraordinarias, pero cada vez aumenta más el consumo de drogas. Y por supuesto, nosotros lo que tenemos que hacer como autoridades civiles es ir por el lado civil, no punitivo. Nosotros tenemos que hacer lo que hemos hecho, recuperar el espacio urbano. Que la gente vuelva a ocupar el espacio urbano y con eso van eliminando y se van corriendo los malos elementos. Lo mismo hicimos con la prostitución. Estaba tomada la plaza Banco Capac y no solamente la plaza Banco Capac. Por supuesto que todavía hay focos, pero primero cerramos en San José, el famoso San José. ¿Qué coso era en San José? San José en el 28 de julio, un prostíbulo de 10 pisos de altura manejado por un chino, creo que era chino o coreano, no estoy seguro. Intocable, intocable por 50 años, los cerramos. Y eso se puede hacer cuando estás en el campo. ¿Y esa demanda y esa oferta dónde se trata? Ahora cuando yo voy al mundialito, por ejemplo, los muchachos me gritan, ¡Abre San José! ¡Abre San José! Entonces, por supuesto, no se volvió a abrir en San José. Entonces, bueno, pero, te das cuenta, ese mundo, ese mundo, que además es entrañable cuando tú entras a trabajar con algunos incluso. Hay un personaje, por ejemplo, que es, por supuesto, la percepción, si tú lo haces en un estudio, ese hombre no pasa. ¿No? Chilo. ¿Chilo? Chilo, Chilo. Entonces, a mí me hablan, cuidado con Chilo, que maneja esto, maneja esta zona, maneja... Y yo, al principio, bueno, cuidado con Chilo, me voy por el porvenir. Lo digo porque esta es la realidad, y esta es con la que debemos trabajar, y la realidad del hombre a hombre, del contacto directo. Entonces, eh... ¿Y qué pasó con Chilo? Que fui yo al porvenir, me dijeron, no puede entrar usted. Y dije, como si soy el alcalde, como no voy a poder entrar a las canchitas. Entonces, empecé a caminar, y sí me acercaron algunos un poco malosos, ¿no? Y empiezan a seguirme al lado, pero me empiezan a decir, fíjese, este comedor, ahí, prepara para los niños, prepara desayuno Chilo. Fui más allá, este desagüe lo arregló Chilo. Hoy, si no era el alcalde. No, ¿qué alcalde? No, era el alcalde. Era el alcalde, ¿verdad? Era el alcalde. Exacto. O sea, pero usted está hablando de un taito. No, 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 no. Entonces, es... También es bórdor, ¿no? No, 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 perdón, pero no, perdón. Sí. Retira la palabra. No quiero que... Sí, interpretando... Claro, no, los sociólogos le gusta clasificar a la gente de esa manera. Yo vi un ser humano extraordinario. Y con él trabajé. Y los fondos... Y los fondos... Escucha, con él trabajé. Y yo no me arrepiento de haber trabajado y seguir todavía con una buena relación. Pero es una buena pregunta. En el fondo, ¿con qué plata hacía ese Chilo? Ah, ahí está. Ah, porque el cobar en Colombia... Era un gran benefactor social. No, 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 pero ese es otro nivel ya. Ah, bueno, pero cada uno a su nivel. Sí, no, no, pero en este caso era un hombre que cumplía una función que proporcionaba trabajo, lo que buscaba era trabajo para su gente. Entonces, con eso se conseguía. Y con el apoyo de comerciantes, con el apoyo de... Entonces, hay que ver eso. Y lo mismo trabajó Chiqui. Chiqui se encontró pues con siete... No sé cuántas bandas habían. Entonces, eso es lo que debemos trabajar. ¿Qué ha pasado? No, no. No se dice nada. Yo, yo... Sí, con todo respeto también, yo no comparto su punto de vista porque yo creo que son muy necesarios los estudios. ¿Qué es lo que está pasando? No, perdón. No, usted decía... No me acuerdo. No más estudios, claro. Acción. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos teniendo golpes de ciego. O sea, están actuando de forma absolutamente anárquica, sin saber hacia dónde ir. Tuvimos un operativo jueves, dos días después se corrige. El jueves se manda 500, el sábado se manda 5000, policía. Anárquico. O sea, ciegos andando, digamos, entonces, si no hay un plan, si no hay una hoja de ruta, si no hay un mapa con un destino hacia dónde queremos ir, entonces las acciones no tienen orientación. Totalmente de acuerdo. Soy arquitecto y sé de planificación. Exactamente. Entonces, aquí, y en eso yo parto de una pregunta que la misma alcaldesa planteó. Dijo, damos la vuelta a la página con esto de la parada, ciertamente. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué viene? ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo para la parada y para la zona, para los próximos años, cinco años y para el 2021 que celebramos 200 años de vida independiente? ¿Cuál es el modelo de urbe y específicamente de desarrollo urbano que queremos para esa zona? Y eso no existe. Si no existe ese mapa, entonces... ¿Cómo que? Perdón, ¿por qué no existe? Es que yo no sé, por ejemplo, de parte de ustedes... Te invito. Yo he visto, permítame... Te invito, te invito. Ya, pero yo he visto un PowerPoint que usted desarrolla acerca de los logros de los últimos años de su gestión. No es mi intención cuestionar su gestión, simplemente comento. Pintar, rehabilitar espacios, hacer ver más, no es lo mismo, como usted bien sabe, como arquitecto, a tener un espacio urbano desarrollado como geografía humana y económica a todo daño. No, exacto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Perfecto. Vamos a conversarlo, quizás si podamos desarrollar más, pero para eso la intención mía y el trabajo mío para tener las dos líneas... Primero, en una ciudad, si hablemos de Lima, lo fundamental es el transporte para mí y es el problema número uno de Lima. Claro. Como presidente ejecutivo del tren eléctrico logré que la primera principal estación, que tenía el nombre de la parada justamente, es Gamarra, y de ahí, a partir de ahí, el desarrollo de esta zona que te preocupa va a ser lo que es Gamarra. Ahora, estamos trabajando los tres dameros. El primero, el que tú conoces seguramente ha sido el damero A. El damero B es entre Huánuco y Parinacochas. Y el damero C con San Pablo. Por eso entramos aprovechando el tren eléctrico a arreglar todo San Pablo, repavimentarlo. Entonces, esos tres dameros constituyen el gran polo, no solamente nacional, sino internacional. Por eso hemos viajado al Ecuador con los empresarios, para impulsar estas inversiones. Por eso estoy luchando para que el tren venga por 28 de julio y no lo manden por grau, porque no tienen ese concepto de ciudad, de transporte, y que sea subterráneo para que te traigan trenes con 1.200 pasajeros cada tres minutos, como va a ser a partir del próximo año en la línea 1. Todo ese concepto de ciudad, por supuesto, y ese polo. Por eso, eso va a absorber al Cerro San Cosme. Porque estás en el damero C. Es ahí donde yo planteo también la segunda cosa, porque ¿a qué estamos asistiendo? A que desde la percepción y desde los estudios, lo que tenemos en esa zona es un proceso de fabelización. Fabelización. Entendido como... La de Río de Janeiro. Así es. Donde efectivamente son zonas, asentamientos humanos precarios, con limitación de servicios... ¿Por qué el término es fabelización? Porque la... Ya está fabelizado, si ya... Así es, así es. La de Río de Janeiro ahora está en un proceso, va a iniciar el proceso... No, no está. ¿Por qué? Porque ahí están las actividades de clandestinas y de crimen todavía ahí. Pero, ¿por qué siempre? Uno no puede... Uno está asillando al Cerro San Cosme. Yo defiendo al Cerro San Cosme. Si le roban... Pero si le roban... La criminalidad... ¿A dónde lo llevan si le roban su parabrisas? A dónde... Ese es el... Justamente. El otro día, bueno, el otro día, hace mil años, un periodista amigo, salimos de la revista Caretas, le habían robado los faros. Se viene a comprar a dónde? No a la Mercedes Benz. Se va a comprar a... Y esos son... A la parada. Exacto. Ah, este... Hacerlos al Congreso. No, no, no. Ahí era en... Esa época en Luna Pizarro, creo. Luna Pizarro. Luna Pizarro se para. Mientras hay a quienes compren lo robado, ¿y qué somos? No, pero ahí está la oferta, pues. Por eso, la oferta y la demanda. Bueno, la demanda va donde está la oferta. Controla, pues. Controla esa demanda, así como yo le dije. Pero cómo va a usted impedir la entrada de la gente a comprar, si de ahí se vende. No, no, no. Vas a comprar robado. Ah, bueno, bueno. Se va a tener una operación a la moral de la gente. Es otro tema. Entonces, también trabajemos eso. Así es. Uno no puede llegar al objetivo que se está planteando y que me parece absolutamente... Qué bueno que los tengamos. Pero uno no puede llegar a ese objetivo si es que no es activa y ahí viene la acción inmediata. Y, digamos, lo que un estudio aplicado debe indicar es qué se hace para que eso sea viable. Para que el modelo que usted ha descrito sea viable. Tenemos que pasar por, digamos, civilizar esa zona. ¿No? Sí. Usted me está diciendo que efectivamente ya hay buena gente, hay, digamos, gente honrada. Lo mismo pasa en las favelas. Pero lamentablemente, dentro de... No, pero no compares con una realidad diferente. Las favelas es otro... Hemos visto cómo ha tenido que entrar el ejército a las favelas. La gente no entra a Cerro del Pino y al San Cojo. Pero no, hay que tener mucho cuidado, hay que ir con la gente que conoce. ¿Por qué? Porque hay ese temor como... Entonces, ¿cómo hacemos para efectivamente... Usted lo ha dicho. ...la gente puede entrar? Lo que estamos haciendo, trabajando, viendo que mejore y sobre todo, lo que te piden en todas partes, y te pide la gente joven, trabajo. Que eso es lo que hay que procurar. Por eso estamos preparando un grupo primero de 100, ahorita con el Ministerio de Trabajo, para que tengan una preparación de mes y medio, accedan a un trabajo, en una bolsa de trabajo, y también continuemos con ese tipo de programas. Por ejemplo, suena un poco... Al hablar de crímenes y todo, suena un poco utópico que muchos de estos hijos de algunos... que hayan sido insociales o qué, estén tocando un violín ahora. Parece cómico. No, no, calcó. ¿Se han tocado un violín? Claro, lo ha puesto infantil jurídico. Ah, bueno. Bania Macías está trabajando con muchos de esos muchachos. Y tenemos ya 70 trabajando con ellos. Y vamos a continuar con Líder Art, con líderes a través del arte, creando líderes de la juventud. Y esa gente, estos muchachos, estos chicos, ya han mejorado las notas, han mejorado... Tenemos que trabajar de esa manera y no encasillarnos siempre, que es un poco lo que critico. He sido profesor, sé lo que es importante, los estudios. Soy arquitecto, sé lo necesario que son los planes, los programas. Y lo primero empieza con un dibujo, con un diseño, para llegar a un proyecto. Tenemos que trabajarlo, y estamos de acuerdo, con el gobierno central, la municipalidad metropolitana y la municipalidad distrital. Bueno, yo creo que ha estado muy interesante esta discusión, porque efectivamente eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos un buen plan que llegue a un plan que va a ser complejo, difícil, pero interesantísimo como desafío. Para usted va a ser muy interesante, alcalde, manejar esto. Si usted no era la transformación, la regeneración total de esa zona... Y de Lima, en general, tenía que pasar en términos de Lima. ...pasearse por todo el mundo presentando el caso. Bueno, ya... Gracias a El Corbe y a Raúl Castro, antropólogo, por esta interesantísima conversación. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Miguel Santillana, para conversar acerca de un nuevo estándar que se le ha puesto a la comercialización de oro. No se podrá comercializar el oro que viene de zonas contaminantes, el oro que contamina. Regresamos. ¡Gracias!